Algunos de los países a los que ha ido nuestro amigo Ismael, tu querido México y Nayarit. ¿Cuántos sin venir a Nayarit, Ismael? Sin venir a Nayarit, pues teníamos aproximadamente algunos meses, y ahorita tenemos con ustedes más de cuatro meses viendo el crecimiento, la producción del búfalo aquí en el estado de Nayarit, después de 11 años como ustedes vienen en aquellos tiempos, cuando platicamos anteriormente en su medio de comunicación o plataformas, que ahora ya estamos más actualizados, llegamos por ahí en el 2007-2008 con los primeros animales ejemplares, y ya de lleno empezamos hace algunos años, hace más de 10 años, y hemos ido creciendo en el ámbito ganadero, pero principalmente en el crecimiento bufalino en el estado de Nayarit. Oye Ismael, muy importante lo que dices, el criadero de búfalos a nivel mundial es un crecimiento bastante... ¿Cómo va Nayarit? ¿En Nayarit? ¿Cómo lo ve? Bien, México, pues ahorita vamos a unos pasos avanzando, con las palabras nuevas exponencialmente, pues ya llevamos alrededor de unos 85, 90 mil animales que tenemos en la República Mexicana a través de la asociación, y qué decir de sus productos lácteos y cárnicos, que aquí se está desarrollando de una manera creciente, independientemente de las atribuciones que ustedes conocen de la carne, que es una carne magra con el 11% más de proteína, 40 menos de colesterol, más minerales, menos calorías, y eso hace que se nos vaya abriendo más el panorama, pero no puedo dejar a un lado de enfocarme principalmente al estado de Nayarit, el cual son una parte fundamental en la cadena que tenemos ahorita de crecimiento. Fíjate que te me adelantaste la pregunta, muy importante todo lo que tú dices, pero se me adelantó, mira, señal de que es un buen productor de búfalos, mi amigo Ismael. Oye Ismael, pues hay una invitación, o cómo hay que registrarse así con ustedes, o qué hay que hacer, o qué hay que hacer. Todo muy de la mano aquí con el presidente de la Unión Regional Ganadera del Estado de Nayarit y con nuestro buen amigo Héctor Romero, el cual nos hizo la invitación y con gusto asistimos a este evento ganadero que tiene aún ante la crisis y la pandemia que nos está afectando mundialmente. No queremos dejar a un lado de que la gente pueda llevar la mejor genética en estos momentos de ganado bovino, de ganadero en este caso, porque tenemos un eslogan que estamos usando con diferentes sinónimos, pero es el campo no para, porque la proteína animal tiene que llegar a las grandes ciudades y a nuestras casas. Ahorita que tú dijiste muy importante la proteína y todo, ¿cuál es la diferencia para que nuestros seguidores, la carne de búfalo y la carne de un semental o una vaquina? De res, por cierto. O sea, de res. ¿Cuál es la diferencia? Pues son varias, ¿no? Principalmente, ustedes los ganaderos que me conocen en toda la República Mexicana y parten en otros países, saben que en ningún momento venimos a sustituir el ganado vacuno. Simplemente venimos a aprovechar esas partes donde no quiere estar el vacuno, el búfalo sobrevive. Por sus condiciones rústicas y de genética que tiene. Y las diferencias pueden ser amplias. Y en este caso vamos a hablar algunos pasos muy sencillos. Para llevar a cabo la elaboración de un kilo de queso de bovino o de vaca, obviamente se ocupan entre 10 y 11 litros. En el caso del búfalo, con 4 litros y medio se lleva a cabo un kilo de leche de búfalo porque tiene el doble de sólidos, el doble de grasas. Y en el caso de la carne, pues para ser breves también, pues ya lo repetí, para insistencia obviamente, no vamos a hablar de sistemas inmunes ni nada en estos tiempos, pero lo que sí tenemos es que es 11% más de proteína, compañeros y amigos que la han consumido aquí, en el Estado de Nayarit y en el país México también, 40 menos de colesterol, tiene menos calorías, tiene más minerales, tiene ácido linoleico que es para el corazón, omega 3 y una infinidad de cosas, sin dejar a un lado que es una carne 100% orgánica porque donde pastoren otros animales, en la República Mexicana, con el monitoreo y el apoyo de Cenacica, el arete de Siniga, tenemos una rastreabilidad y trazabilidad que nos lleva a estar posicionados en el mercado como todos los compañeros y amigos del sector ganadero. Los amigos ganaderos interesados en adquirir, en comprar búfalos, empezar la crianza de búfalos, ¿qué requisitos van a ocupar? ¿Qué necesitan? Mire, lógicamente lo principal es tener animales y para quitar los animales, pues existen diferentes espacios o empresas de recría, pero para cualquier información nos pueden seguir a través de las redes sociales en arrobaamexbu con X y con gusto les damos ahí, ¿cómo se llama? la información necesaria para darle un asesoramiento sin costo alguno, vaya solamente con los ánimos de que siga creciendo este bondadoso animal, no nomás en el estado de Nayarit, sino simplemente en toda la República Mexicana. Vale, pues bueno, Alejandro, algo más que quieran comentarnos también, Ismael. Quiero agradecerles a ustedes, como siempre, por esa difusión que nos han apoyado, de que estemos estando por acá, a todos sus seguidores, que son muchos, para los compañeros de Alerta, Noticias, y qué decir también de Reporteros TV, que están apoyándonos siempre al sector ganadero, ¿no? Entonces, para todos ustedes, muchísimas gracias, los esperamos. Gracias, buenas tardes. Nos vemos en la próxima entrevista.